El director de la obra social CEROS, Adrián Pisi, se refirió a un encuentro que mantuvieron los equipos técnicos de la obra social y el Ministerio de Salud para articular políticas de salud en el ámbito público-privado. Entiende que siempre se vio como dos cosas diferentes y tienen muchas cosas en común, sobre todo esto se cristalizó en el año 2020, en el año de la pandemia. Vamos a conocer detalles del encuentro de la palabra del profesional. Un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación, la obra social provincial y el Ministerio de Salud de la provincia, ya que consta en el Plan Nacional de Salud uno de los ejes que es la articulación público-privada, sobre todo considerando que desde una visión integral del sistema de salud, de los dos subsectores, que es el subsector público y el privado, y en pos de garantizar ciertos lineamientos sanitarios, es que hubo varias reuniones previas y se concretó una reunión con las principales direcciones del Ministerio de Salud, la dirección de discapacidad, la dirección de maternidad y infancia, la dirección de salud mental, la dirección de prevención y promoción de la salud, que hace todo lo que es el primer nivel, de manera de garantizar toda la normativa de las distintas áreas y que ellos tengan un reflejo en las políticas de la obra social. Yo creo que esto, de alguna manera, nutre a la obra social de política sanitaria y a uno de los esfuerzos sanitarios, en pos del cumplimiento de las áreas más diversas de lo que involucra las prestaciones de salud y los programas, la llegada, los programas preventivos, las campañas de vacunación, etcétera, etcétera, etcétera.